Bueno, un ídolo del Ecuador es ser una persona que represente nuestra identidad, una persona que ame nuestras costumbres, nuestras raíces, lo que somos los ecuatorianos y que sea seguido por el público con un cariño transparente, con un cariño que sea por ser auténtico y diferente al resto, que marque el 100% que eres tricolor. Bueno, para todos mis hermanos del Ecuador soy Mirela Cheza, guayaca, así como el arroz, menestra y carne. Bueno, decido dedicarme a la música porque era lo que movía mi corazón, era ese sentir que llevaba por dentro, esas ganas, esas ansias de poder compartir mis historias a través de letras y de melodías y la verdad que es maravilloso. Mi vida musical empieza hace 7 años con un sencillo que se llamó El Amor Es. La música es vida, la música es amor, la música es un idioma universal, que no importa de dónde seas, con esas melodías y con esos acordes, van llenando el corazón de la persona que los gusta. De mis temas es el favorito, imagínate si es como tener hijos y que te pregunten cuál es el que más quieres. La verdad que todos describen una historia totalmente diferente, todos representan algo especial para mí, pero en particular Corazón Abierto, que es el sencillo que ahora estamos promoviendo, es una canción muy sentida, una canción que describe el sentimiento de querer tener ese corazón abierto y dispuesto para amar al resto y para darle todo lo que tenemos. Bueno, es una carrera de mucho sacrificio en equipo, más que nada encontrar las personas que crean en tu talento, que quieran apoyarte, que quieran acompañarte en este camino y más que nada ser muy perseverante. Hemos empezado la internacionalización, entonces hemos recorrido países como Panamá, donde vamos a estar a fin de mes en un Expo Music, que es una feria muy importante de música a nivel latinoamericano, a los Estados Unidos, donde hemos empezado a hacer gestiones. Bueno, nosotros hemos definido este género como el Andy Pop, así es como nos bautizaron, siempre con mucho cariño, intentamos incluir los instrumentos andinos dentro del pop. El charango porque es un instrumento que me apasiona, tiene un sonido muy particular, siento a veces que es hasta muy parecido a mi voz, es muy ronquito, pero a la vez tiene unos agudos maravillosos y darle ese toque diferente, ese matiz de identidad ecuatoriana, de que somos de aquí y que esta fusión es hecha 100% tricolor en el Ecuador. Bueno, yo voy a ver que el soñador que me toque tenga muchas ganas, que tenga mucho deseo de superarse, de aprender, que tenga ese talento, pero que también esté dispuesto a ser guiado, a ser llevado y más que nada que tenga su sentir de ser ecuatoriano y quiera proyectarlo dentro de este río. Con identidad propia, Mirela Cheza. Con mi corazón abierto, encargado de detreos, es muy grande lo que siento, ya lo puedo contender. Tengo una gran alegría, que si crece cada día, mi barca está la terriba, quiero estar en su orilla. ¡Uuuh! ¡Qué hermosa! ¡Qué orgullo tener a esta mujer tan talentosa aquí en el escenario! Muchísimas gracias, Mirela. Gracias, para mí realmente es un honor ser parte de los padrinos y madrinas que van a conformar todo el elenco de este maravilloso show. La verdad que es lindo poder decir que este es un show hecho en Ecuador, así que quiero un fuerte aplauso por eso. ¡Claro que sí! Y que hay grandes voces. Te juro que yo vi la semana pasada el programa y estaba con unos nervios y decía, ¿a quién me tocará? Con muchas ansias, con muchas expectativas y sobre todo porque aquí vamos a cantar con el alma de nuestro Ecuador. ¡Qué bonito! ¡Aplausos por eso! ¡A mí me encanta! Esta artistota tiene una facha única, llena de colores, ¿verdad? Con los orinches, colores del Ecuador, auténticos. Definitivo. Le mando un beso a todas las artistas con los que trabajo estos diseños. ¿Cómo te nació esa idea? ¿Soñaste algún día? Siempre quise llevar la identidad de mi país, llevar nuestros colores, nuestra bandera. Gracias a Dios hemos podido arrancar con la internacionalización. Y allá la gente dice, oye, qué bacán que es lo de Ecuador. Y esa es la idea, que de este programa salga un ídolo que represente lo mismo, que cale en el corazón del público. Más que nada por sentirse orgullosos de haber nacido en este hermoso. ¡Así es! Y lo dice esta bella guayaquileña de arroz y menestra, ¿no? Así es. Arroz, menestra y carne. Arroz, menestra y carne. Muy bien, pero usted no come nada de eso porque usted tiene una... No, por supuesto que sí. Figurita. En pocas porciones, cada tres horas. Pregúntela a la gente de la producción. Creo que esta chica está más orientada con la nutrición, ¿no? Muy bien, perfecto. Cuéntame una cosa, ¿tu pijama también es así? ¿Qué dice la gente? No sé, o sea, pero no te imagino durmiendo así de color hinche. Pero ve, esta piel es la piel del Ecuador, entonces ya tú sabes. O sea que como viniste al mundo. ¿Cuándo duermes se van los colores? No, tengo mis pijamas. ¿Qué me están los pulgadas? Las pulseras me están mostrando, ¿no? Por supuesto. Ah, perdón. Está bien, ok, short, camisón, ¿cómo es la pijama? Short, short. De colores. Short y camisetas así, de esas teñidas, todas hechas a mano, rasqueteadas. Y que diga Ecuador en grande. Y que diga Ecuador así, en grande. ¡Qué lindo! Me encanta, de verdad. Y bueno, yo estoy de verdad nerviosa porque tus participantes, Mirela, están espectaculares. Ay, ni me digas. Yo la verdad que tengo mucha expectativa, he visto concursantes maravillosos. Y desde ya quiero decirle a todos los empresarios y a la gente que se dedica a la música, que se fije en los que han sido descalificados. Porque son grandes talentos y merecen la oportunidad de llevar esa carrera muchísimo más allá. Así que sí, qué lindas palabras. Y ustedes recuerdan, Mirela, también estuvo en otro de nuestros realities. Estuvo encantando por un sueño, ¿verdad? Estuvimos encantando. Y además ganó, ganó. Y le dio la patadita de la suerte a otro gran cantante, a Jonathan Luna. A Jonathan Luna, a Anitta Santisteban. Y bueno, gracias a todo el Ecuador que nos estuvo apoyando, que estuvo creyendo. Y más que nada que nos dio esa oportunidad. Te juro que estoy tan contenta. Creo que esta es la manera más linda de festejar estos siete años de carrera. Qué lindo, me encanta, de verdad. Me alegra, de verdad. Porque, bueno, me encanta que estés aquí en otra de nuestras producciones. Ay, pobre ídolos también, porque aquí tenemos una ganadora, ¿ah? Una guerrera. Mira, yo voy con el corazón abierto, como lo dice mi canción, con mucha humildad. Queriendo representar a la bandera de mi país, que es mi mayor argumento. Me encanta. Y Mirela, te voy a presentar ya de inmediato al primer participante para ti. Ay, ella, ella. Era tan bella, era tan bella, que su mirada todavía me quema. Porque cuando habla con sus ojos dicen cosas que no puedo entender. Pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormida que despierta. Mi nombre es María José Estrella Correa, tengo 17 años y vengo de Guayaquil. Mi sueño es ayudarle a mi mamá, poniéndole primeramente su casita que ella tanto quiere para que viva de una manera más tranquila y ponerle su local ahí mismo. ¿Por qué? Porque el trabajo que ella tiene para mí no es justo. Porque no me gusta verla a ella. Ciertas veces llega cansada, veo cómo se desgasta con ese trabajo tan fuerte. Mi mamá es mercaderista. Ella coge el producto y lo percha. Lo pone en las perchas de los comisariatos. Yo siendo la hija, yo digo, yo quiero hacer algo. Pero a veces no puedo porque soy menor de edad todavía. No puedo trabajar, mi hermana ahorita solo está estudiando. Entonces mi mamá se la tiene que ver por las dos. Claro, a veces uno que otro dinero que da mi papi, pero tampoco tiene. Entonces nos basamos en nosotros y con lo que Dios nos da, así seguimos adelante. También quiero ayudarle a mi primo Daniel. Que él consume drogas, no se da cuenta que está dañando su vida tan joven, a los 15 años, teniendo un hijo. Ahorita está trabajando en la calle vendiendo agua y se siente una impotencia saber que es mi familia. Que si yo paso necesidades, ellos pasan más. Entonces quiero ayudarlo, quiero decirle, mira, sabes que yo te voy a ayudar, te puedo dar por un trabajo también. Dale a la mamá para que vea qué ella hace. Ajá, y seguir adelante, porque él no puede seguir así. Yo soy María José, estoy aquí por la casa de mi mamá para ayudarle a mi primo. Y voy a cantar con el alma del Ecuador. Desde Guayaquil viene María José Estrella. ¿Por qué está llorando desde que entra? Es la emoción de verme ir. Es el sueño, ¿no? Sí, claro. La emoción de estar pues aquí delante de millones de televidentes, millones de ecuatorianos que están ansiosos por escucharte y frente a Mirela. ¿La admiras mucho? Yo tiempo atrás... Venía deseando que me toque con Mirela Cheza porque le pedí tanto a Dios que... No sé, fue increíble. ¡Qué suerte! ¡Mucha suerte! Eso sí que es suerte, ¿ah? Y Mirela también está emocionada. Y tienes un sueño súper bonito, me encanta. El de ayudar a tu familia, a tu mami. No te gusta verla trabajar tanto. Y lastimosamente, sí, hay muchos millones de ecuatorianos, de personas que se parten el lomo, como se puede decir, ¿verdad? Para llevar unos centavos a casa simplemente para comer, ni siquiera para darse lujos. Eso duele, yo te entiendo. Por eso, ojalá cumplas tu sueño y que tu primo también, ojalá, se encamine, ¿no? Se aleje, pues, de las drogas y todo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quiero decirle a Mirela que quiero trabajar con ella, que la admiro mucho y que está en las manos de Dios. Muy bien, mi amor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque estás llorando, no puedes cantar. Bueno, yo puedo invitarlos también que... Que manden sus tweets, que entren al Facebook, ¿verdad? Que estamos en contacto, estamos viendo el programa paso a paso con todos ustedes, todos sus comentarios. Ahí estamos viendo el tweet, estamos viendo el Facebook. Así que todos sus comentarios son bien recibidos, ¿de acuerdo? Y ahí estaremos en contacto también. No, mi amor, ¿estás más calmada? ¿Quieres un vasito de agua? No, hay nada más, gracias. ¿Seguro? Es que luego me echan la culpa, no crean que no, porque yo estoy leyendo los tweets. No, sí puedo, sí puedo. No, pero es que luego me hablan y me dicen, es que Yuli la hace llorar antes de cantar. Sí, ¿por qué? Ah, yo no te hice llorar. A ver, un ratito, ¿entró o no entró llorando solita? Es que en el video, en el video me conmovió. Entonces, es el productor entonces. Bueno, ¿me molestas calmada? Sí, ya estoy calmada. Muy bien, perfecto. ¿Qué les parece si le vamos a brindar un aplauso súper cariñoso, de acuerdo, para María José, para que cante con el alma del Ecuador, como le gusta a Mirena Cheza también. Toma posiciones, mi amor. Ella va a cantar un tema de otra gran artista ecuatoriana, de Pamelita Cortés. Ella nos interpreta, dicen. Mucha suerte, María José. También dicen que la vida es un lujo y así penas, pero cuando tú sonríes, hasta el más tristeza alegra. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte las mañanas. Contigo despertar y sobrevivir un día más, pudiendo despojarnos de molduras. Sentado sin hablar, hoy mis secretos voy a hallar para entregártelos. Porque sí, dice la gente, que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. ¡Muchas gracias! ¡Aplaudo para María José! ¡Mucha suerte, mi amor! ¡Mucha, muchísima suerte! Y bueno, Mirela, acabas de escuchar tu primera participante. Y nos vamos a conocer ya al segundo participante para ti, para Mirela Cheza. ¡Adelante! ¡Mucha suerte, mi amor! Con la diferencia del siempre y el jamás, y hasta sentirme feliz cuando te vas. Mi nombre es María Lizeth Albán, tengo 26 años y soy de la ciudad de Guayaquil. Mi sueño es poder hacer una maestría en España, en una de las mejores universidades de la industria musical en el mundo. De esta manera poder regresar a mi país y poder aportar al crecimiento y al desarrollo de nuevos artistas, de nuevos talentos, porque yo creo en el talento de mi Ecuador. Además, en mi parroquia, Padre Misericordioso, aún necesitamos terminar la casa parroquial. La iglesia se pudo construir gracias al apoyo, a las donaciones y al trabajo en conjunto de todos los moradores del sector. Sin embargo, estoy segura de que de esta manera voy a poder contribuir, no solamente a mi sueño de ver la casa parroquial terminada, sino al sueño de todos los moradores del sector. Por mis estudios y mi parroquia, Padre Misericordioso, voy a cantar con el alma del Ecuador. También viene desde Guayaquil, aplauso para Lizeth. Hola, muy buenas noches. Albán. Hola. Hola Lizeth. Qué gusto, Yuli. Igualmente. Mirela, buenas noches. Qué guapa, déjese una abuelita, por favor. Vean, ahí está el trabajo de los chicos de Stop Peluquería. Guapísima, muy bien. Me encanta tu energía. Claro que sí, Yuli. Mira, precisamente, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy un poquito nerviosa, estoy feliz de conocerte. Es más, te traes un regalito, pero no te lo puedo dar ahora porque lo dejé en el camerino. Ah, yo dije, me trajo un regalito y ya se lo comió. Pero, no, no, pero déjame contarte qué es. Ok. Déjame contarte qué es. A ver, cuéntame. Yo soy fan tuya, ¿no? Desde Yuli, o sea, ya cuando yo tenía como tres añitos. Ay, qué linda. El programa infantil. Muy bien. Claro, por supuesto. Y, pues, precisamente, en mi escuela hicimos una imitación de Yuli. Adivinen quién fue Yuli. Ah, qué linda, gracias. Y me la traí en el video. No, en las fotitos nomás. Oh, qué lindo. Que me la alcancen, que me la alcancen. Sí, sí, sí. Claro que sí. A ver si recordamos una canción después, ¿ah? A ver, cántate una de mis canciones, a ver. No dejes morir. Bien. Siga, siga. Las bellas flores que alegran nuestra vida. No dejes sufrir. Con ese humo gris, el aire que respira. Ay, qué aplauso. La canción nos dejes a la naturaleza. ¿Cómo se acuerda? Excelente, ya pasaba tantos años, ¿ah? Bueno, claro que cantaba en ti, se escucha bien bonita, ¿no? Pero, pobres niños aquellos que tenían que escucharme, pero bueno. No, era un honor para nosotros. Muchas gracias, mi amor. Bueno, y quiero saludar a Mirela también, ¿ah? Excelente, representante, guayaca, mujer guayaquileña. Mirela, ¿tú también me veías de chiquita? Ah, qué bella. Y yo también. ¿Tú también me veías de chiquita? Por supuesto. ¿Y qué canción recuerdas tú? Ay, yo no me acuerdo de nada. El abecedario. Era bebé recién nacida. Y también quería contarte algo de Mirela. Mirela, cuando hace ya casi siete años también, ¿no? Empezó y cantaba en la carmes de los colegios. Tal vez ella no se acuerda, pero yo estaba en la primera fila. Y pidiendo una pulsera de ella. No, ya la tuve, así que espero que ya después de siete años tengan la oportunidad de tener una. Así que. Qué bella. Qué lindo, de verdad. Te felicito por todo. Nos has hecho realmente reír, recordar momentos tan bonitos, tanto para Mirela como para mí. Tus sueños también me encantan. Hemos visto esa parroquia que todavía le falta, así que. Sí, así es. Sería maravilloso, pues, verla terminada en este 2014. Claro que sí. Ese es el sueño, entonces. Muy bien, mi amor. Entonces, ¿estás lista para cantar? Así es, con el alma del Ecuador. ¿Una canción de Yuli? Sí, así es. Una de Yuli. Ah, ¿de Yuli? No, de Yuli. Muy bien, los dejo entonces con Lisette Albán. Fuerte el aplauso para ella, quien nos va a cantar una canción de Yuli, titulada Detrás de mi Ventana. Mucha suerte, Lisette. Ya me cansé, no me acaricies ni con la mirada. De ser en tu cama una tercera almohada, de saber que el futuro se va haciendo flaco, de saber que la vida no es más que un rato. Y sentirme mujer, porque lavo los platos. Y sentirme mujer, porque lavo los platos. Pensé tú... Y sentirme mujer, que la oferta idea que la visita, no es más que un rato que la visita, no sirve, sea yo. Contigo, pero sola Sola Muchísimas gracias ¡Wow! ¡Qué voz arroga! ¡Aplausos para Lisset! Suerte, mi amor Muchísima suerte, corazón Ay, Mirela Complicado, va a estar sin palabras Excelente, ¿qué te puedo decir? Estoy realmente sorprendida Encantada con estas voces Sabiendo que el Ecuador va a tener Más figuras femeninas de la música Porque estoy segura que somos nosotras Muy bien, eso está bonito Muy bien Y nos vamos de inmediato a conocer A la tercera y última participante Para Mirela Cheza Le grito al mundo Te amo, te amo ¿Tú pronto? Otra vez, sigo porque es que sigue Dile que podemos hablar de amistad como es normal O tal vez Hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú El que no creía En las despedidas Hola, mi nombre es Adriana Macías Álava Tengo 13 años de edad Y soy de Manta Mi sueño es ponerle un negocio a mi mamá Porque ella se sacrifica mucho por nosotros Y a veces Ella llega muy tarde De trabajar Y no, no Ni siquiera la veo Ella era vendedora de repuestos de carros Ella viajaba mucho A veces no la veía Y yo tenía que quedarme con mi hermano Eso era muy difícil para mí Porque Mi hermanito apenas tiene 4 años Ahora las cosas empeoraron Porque a mi mamá la despidieron del trabajo Y eso es un poco difícil para nosotros Y como les dije Ella es la cabeza del hogar Y ella no me comenta nada Porque no quiere que yo me preocupe Pero yo la veo muy afectada Y muy desesperada Y yo quiero cumplir este sueño Porque Yo quiero ayudarla a ella a salir adelante Y yo también quiero salir adelante Mi papá y mi mamá se separaron Cuando yo tenía 5 años Me hace falta él Porque Todos necesitamos el cariño De una madre y un padre al lado De uno Sí, sí lo extraño a veces Por mi mami Por mi hermana Y por mí voy a cantar Con el alma del Ecuador Desde Manta Adriana Bastián Guau, qué niña más bonita Tan preciosa 13 años nada más Muchas gracias Tú igual ¿Por qué se me esconde atrás? Venga acá A ver ¿Está guapísima o no está guapísima? Una vuelta Flaquita Muy bien Otra vez atrás Adriana Muy bien Perfecto Fideíto ¿Te gustan los fideíto? Digo Sí, me gustan los fideíto Muy bien Usted come de todo Pero no engorda Sí, exacto Qué rico Qué envidia ¿Verdad? De una figura espectacular Me gusta también tu sueño Me encanta Es cierto Muchas veces los papis A veces cuando tienen problemas Se los guardan ¿No es cierto? Para no preocuparlos a ustedes Pero los niños son muy inteligentes Y aquí tenemos una de estas niñas inteligentes Y ella se da cuenta Siente Y es difícil, ¿verdad, mi amor? Percibes que la situación es complicada Sí, es muy difícil Por eso Y lo que menos quieres, mi amor Es obviamente que tu mamita sufra Tú quieres verla feliz Sí, quiero verla muy feliz siempre Porque ella es todo para mí Me encanta ¿Y sabes qué me ha gustado mucho? Esta niña pequeñita Igual ayuda a cuidar a su hermanito Su hermanito es un divino, ¿verdad? ¿Está por aquí, no? No, no vino Se quedó en casa Sí ¿Quién ha venido? ¿Tu mami? Ajá Sí A ver, ¿dónde está? Salúdala Hola A ver, dígale algo Mami, esta canción es para ti Algo así A ver, vamos a relajarnos, mi amor Ya Eh, esta canción no es para ti Porque la letra no Pero te canto Te canto con todo el sentimiento Ay, qué linda, mi amor De verdad, te deseamos Que cumplas tu sueño Y ¿quién más está al lado de tu mamá? ¿Es tu abuelita? Sí, mi abuelita De parte de papá ¿Cómo se llama? Ana Ana Orgullosa se debe sentir esa abuelita De tener una nieta tan bonita Me encanta A pesar de que los papis están separados Hay una buena relación Y ella viene a apoyarte Eso está lindo, ¿verdad? Sí, muy lindo ¿A tu papito le quisieras decir algo? Eh, que lo quiero mucho Y que gracias por todo Muy bien, mi amor Listo Entonces no nos vamos a poner tristes Más bien vamos a pensar En futuro Que vas a ganar este reality ¿De acuerdo? Vos, sí Que vas a cumplir tu sueño Y qué tal El primer sueño que ha cumplido Estar frente a Mirela Cheza Sí, quería estar con ella porque me encanta Me encanta, me encanta Muchas gracias ¿Qué es lo que más te gusta? Como canta, como se viste y como es ella Su actitud, me encanta todo Muchas gracias Tiene identidad propia se podría decir, ¿no es cierto? Sí Te aseguro que si tienes ahí toda esa potencia Que se ve en el video Que lo oí por pocos segundos Vamos a sacar algo bueno en esta competencia Así que a darle con todo el corazón Olvídate que hay público aquí Muy relajada Y hacer lo que te gusta Disfrutarlo Y aprovechar que el Ecuador entero Te está viendo en este momento Muy bien, entonces Con este buen consejo de Mirela Mi amor toma posiciones El escenario es todo tuyo Los tengo con esta chiquilla hermosa Que viene desde Manta Adriana Macías Que nos canta una canción De la quinta estación ¿Qué te quería? Aplausos para ella La llama se apagó No sé Matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Eras tú el que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus sábanas Te perdía Y al fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería No importa cómo fue Ni qué Queríamos beber Sin ser Sin ser ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú el que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus sábanas Se perdía Y al fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería Que te quería Por favor Que les dé Un fuerte aplauso Porque son unas chicas Con gran talento Cada una tiene Algo particular Me encanta Que cada una Tiene su timbre De voz Totalmente diferente Su personalidad Esa garra De mujeres fuertes En distintas edades En distintas etapas Pero las tres proyectan A la mujer ecuatoriana Que es algo Que a mí me gusta Una mujer Con pantalones Y con personalidad Qué chévere En serio Me siento halagada De que este haya sido El grupo que me ha tocado Estoy aterrada Porque lamentablemente Solamente dos personas Van a pasar A la siguiente etapa Y las tres Se lo merecen Porque tienen Una capacidad increíble Porque tienen Una voz bien puesta Si hubieron desafinaciones Creo que son cosas Que como humano Cualquier profesional Lo puede hacer Ahí en el escenario Cogieron canciones Muy difíciles Y eso dice Muchos de ustedes Que han asumido Este reto Con mucha fuerza La verdad es que No sabes qué hacer Mirela tranquila Relájate Respira Nos vamos a ir A un corte comercial Así que tienes Unos minutos Te acuerdo Muy poquititos Y enseguida Estamos con el veredicto De Mirela Chesa No se muevan Que esto es Ídolos Segunda temporada Mirela Chesa 099-4109-578 Twitter Arroba Mirela Music Hay muchísimo suspenso Aquí en el estudio Tengo a María José Sufriendo De igual manera Lisset Y por supuesto También está sufriendo Adriana Todas ellas están A la espera De la decisión De la decisión De Mirela Y yo ¿Dónde quedo? También está sufriendo Perdón Mirela Y Mirela también Que está sufriendo Y todos nosotros Es que está muy difícil Pero sabes Qué cosa Mirela Hay algo fácil Y te lo quiero contar Que tus amigos Todos te tengan Como un ídolo Ahora es fácil Con el crédito Faciliño de Artefacta Cambia de televisor Y disfruta del fútbol Con toda la gallada El crédito Faciliño de Artefacta Te da 60 días de gracia Más 4 cuotas gratis Haz tu mejor jugada Para cambiar de equipos Con el crédito Faciliño De Artefacta Artefacta Facilita tu vida Así que ya lo saben Ahora que se viene El mundial Artefacta Mirela Eso si es fácil ¿Verdad? No No logro No logro Hacerla sonreír A Mirela Tan nerviosa ¿Qué te puedo decir? La verdad Que me ha tocado Un buen grupo Como lo acabo de decir Chicas Quiero que sepan Que la que no Que no quede No se sienta mal Yo audicioné 10 mil veces 10 mil veces Quedé por fuera Es más Cuando salí con mi estilo La gente no lo entendía Han pasado 7 años Y hemos ganado algo Porque lo hemos demostrado Paso a paso Ustedes ya tienen Un paso muy grande Que tienen El talento así A rabiar Y que lo han demostrado La verdad Que las admiro Las respeto Soy su fan Pero definitivamente Este es un concurso Hay reglas Y bueno pues Así es la mecánica ¿No? Yo por mí Así es Ya tengo Tres coristas más En la banda Y se acabó Este relajo Y nadie llora Y nadie la pasa mal Pero definitivamente Hay que tomar una decisión Y queda en competencia Y bueno voy Voy a anunciar A la primera participante Que queda en competencia Y es Ay Dios mío Y para qué me invitaron Si viste Por eso que no vine A la primera temporada Porque a mí no me gusta esto Está sufriendo Y está sufriendo En casa también Si ustedes fueran Mirela ¿Quién eligen? Las redes sociales también A través de las redes sociales Ustedes pueden decirme Cuál les gusta Si están de acuerdo Con los ídolos En la selección Que han hecho ¿Qué harían ustedes? Todos sus comentarios Son bienvenidos Y por supuesto Yo también estoy ahí Con ustedes En las redes sociales Haciendo todos los comentarios Sobre los ídolos Muy bien Sigue en competencia Dale Mirela Tú puedes Y sigue en competencia María Lisset Alván ¡Lisset! ¡Muy bien! ¡Está feliz! Me quedan estas dos chiquillas preciosas Lastimosamente El día de hoy Una de ellas Abandona la competencia Y ya es hora Mirela ¿Quién será? ¿Seguirá Lisset? ¿Seguirá María José? ¿O seguirá Adriana? ¿Qué dicen ustedes? Entonces La segunda participante Que sigue en competencia Es Adriana Macías ¡Ariana ¡Sigue en competencia! ¡Malta presente! También en esta segunda temporada Tiene mi corazoncito María José Ya te dijo Mirela Todo Me da de verdad Muchísima pena Espero tenerte Nuevamente Algún En otra oportunidad Aquí en Gama También Es una competencia Muy dura ¿Sí? Una competidora Muy dura Sí Bueno pues Primeramente Agradecerle a Dios Por la oportunidad Que me dieron aquí A la producción Quiero pedir disculpas Y cometí algún error Estaba muy nerviosa Y la voz se me quebraba Entonces Traté de dar lo mejor de mí Y nada Me voy muy contenta Igual Hoy viene Mirela Qué hermoso detalle Muy duro Todos sus comentarios A través de las redes sociales Las dos están llorando ahora Dios Pero bueno Mirela ¿Quieres decirle algo más A María José? No Date la vuelta Mirela Por favor Ok Al público ¿Quieres decirle algo? Que no te rindas Que esto empieza Que ahí tienes a tu público Un aplauso fuerte por favor Le ha costado bastante Tomar esta decisión a Mirela En todo caso A María José Le deseamos La mayor de la suerte De los éxitos Y la vamos a despedir Con ese aplauso Como una triunfadora Como ella se lo merece El aplauso para María José Chao corazón Mucha suerte mi amor Gracias Mirela Y bueno Y estas dos chiquillas El próximo sábado No se lo pueden perder Desde las nueve en punto Aquí por Gama TV Porque tenemos El programa de eliminación Se enfrentan Se enfrentan Los dos participantes Seleccionados Por cada ídolo Son diez ídolos Que estarán el próximo sábado Y elegirán ya A quien conformará Su dúo Así que va a estar Buenísimo el programa Y ustedes a prepararse Chicas ¿Ah? Sí Claro que sí Ok, perfecto ¿Y usted? También Muy bien El aplauso para Adriánita El aplauso para Lizeth Felicidades chicas Las despedimos Nos vamos a un corte comercial Chiquitito Y enseguida volvemos Con Quiddinson En esta segunda temporada En Ídolos Seguimos aquí en Ídolos Segunda temporada Y de inmediato Voy a darle paso A la trayectoria De este gran ídolo Del Ecuador Whiddinson Camaleón Cambia de colores No sé según La ocasión Ídolo Significa Un punto referente Dentro del pueblo El ídolo Como artista Viene a ser Referente De muchas cosas Y tiene que ser Inmensamente Positivo Y practicar Con el ejemplo Empecé a cantar Desde los nueve años Desde los nueve años Sabía Qué es lo que quería hacer Uno tiene que Encaminar un sueño Pero ese sueño Tiene que tratarlo De llevar a la realidad Donde nace Whiddinson Como artista Nace en esta Hermosa ciudad De Tulcán Y en un día Cualquiera Decido viajar A la ciudad De Quito Y me encuentro Con un descubridor De talentos Que vendría a ser El comienzo De mi carrera ¿Quién es él? Andrés Valencia Y con la inolvidable Orquesta Los Duques El principio para mí De la música Viene a ser Lo que yo soy Lo que puedo dar Como artista Y la música Pertenece O es de la gente profunda Yo soy uno de ellos Dame 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 una llamada Amor Mis días son tristes Desde que no estás Qué complicado Es ser artista Es más complicado De lo que la gente piensa Porque Uno Tiene que dejarlo todo Y en realidad No sabe Si lo va a conseguir Bueno de las canciones Que yo más Puedo sentirla Si creo que es Ángel Una de mis Canciones Que en la cual He podido Presentarme Ante la gente Ante el Público Como compositor Como cantautor Se fue por amor Y yo Acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar La familia Creo que es El soporte De todo profesional Es mentira Que uno solo Se puede hacer La verdad Que se necesita De todo Un equipo Cuando te perdí Mi amor Para mi papá Cuando te perdí Mi amor Uno para llegar Al éxito Empieza Desde un principio Y el principio Es Trabajo Perseverancia Y Sacrificio Permanente No ocasionado Pueblo querido Pueblo querido En tu seno A nadie A nadie A nadie Le temo Y cuando yo Llegué al cielo Pueblo querido Me devuelvo Bienvenido Bienvenido ¡Bienvenido! ¡Wilson! Seguro Según La estación Así cambiará Mi destino Mi amor Cuando tú regreses Así cambiará Mi destino Mi amor Cuando tú regreses Venga Ecuador Buenas noches Con ustedes El penúltimo Y el héroe Del chimborazo Sí, porque el último Es Baltazar Claro, Baltazar Ushka ¿Quién no se acuerda De Baltazar Ushka? Un beso grande Para Baltazar Y para su linda familia También Realmente este programa Si no me equivoco Fue uno de los más Rating en Héroes Verdaderos 30 puntos De principio a fin Mercó historia Sí, la verdad que fue Creo que Una experiencia maravillosa Para toda mi familia Un ejemplo Para toda mi familia Y lo hemos Lo hemos puesto en práctica Y la verdad que nos ha ido muy bien Baltazar es un ejemplo Para Cualquier ecuatoriano Que quiera triunfar Y que tenga como principio El trabajo El esfuerzo Que solamente con el esfuerzo Y el trabajo Y la disciplina Puede lograr objetivos grandes Claro que sí Y tuviste una linda experiencia En Héroes Y ahora pues Vas a tener una linda experiencia Aquí en Ídolos ¿Qué te parece, Winston? Ah, ¿qué te podré decir? Acabo de ver los 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 ratings Ah, sí Oye, que me siento tan feliz Gracias Ecuador Por apoyar Lo nuestro Me encanta Realmente 20 puntos De inicio a fin Del programa Tres horas y media Del programa Y Mira la hora que es Y el Ecuador entero Sigue despierto Apoyándolos Gracias de corazón No, sí La verdad que estoy muy emocionado Y Y nervioso también Pero firme En lo que voy a decir De alguna manera A través del Ministerio de Comunicación O gente que esté involucrada Dentro de lo que es La comunicación A nivel nacional Sería importantísimo Sería muy importante De que se tomen en cuenta Este tipo de realities Y den prioridad A lo nuestro A lo ecuatoriano No quiero continuar más No quiero armar la polémica Es que aquí Se canta con el alma Del Ecuador Exactamente Se canta con el alma Del Ecuador Muchas gracias por todo Este cariño De verdad Y gracias por apoyar Desde ya A todos los participantes Por confiar en esas Maravillosas voces Y qué honor para nosotros Tenerte aquí Para mí Para mí es un honor Tremendo ídolo Ya estoy más tranquilo Estoy más Tenías que votarlo Sí, sí Quería decirlo ¡Quinzo, presidente! No, no Yo pienso que es una Una responsabilidad No tiene pelos de la lengua Una responsabilidad Muy grande Para mí Este es mi reality Y lo voy a pelear Hasta el final Muchas gracias Defendiendo los intereses Obviamente de todos Los ecuatorianos De los artistas ecuatorianos De la producción nacional Y obviamente Tienen derecho Muchísimas gracias Me informan Que las redes sociales Están volviendo locas Así que todos Sus comentarios Son bienvenidos Widdinson ¿Qué te parece Si nos vamos de inmediato A escuchar A los tres maravillosas voces Que tienes Esta noche Hagamos Para elegir ¿Te parece? Conozcamos de inmediato Al primero de ellos Entonces Adelante el video Que te quedes A mi lado Inventaré Los motivos Que sean Necesarios Se me fue Se me fue Se me fue Lejos Conformidad Le pido al Redentor Para calmar Mis penas Es tan intensa La desesperación Que quiere Consumarme Mi nombre Mi nombre es Diego Aguilar Vengo de la provincia Del Carchi Tengo 32 años Mi sueño es Primeramente A mis padres Ayudarlos Porque ellos Son unas personas Humildes Que todos Siempre han trabajado En la agricultura Ayudarle Por el motivo De que mi padre Sufre Sufre de la cabeza Son 7 años De que él tiene Esta enfermedad A la cual No hemos sabido Que mismo tiene Mi madre también Sufre mucho De la presión Y yo quisiera Que Dios me ayude Para poderlos Traer a Caquito Hacerlos ver A ver que Que tienen Para sentirme Yo como hijo Tranquilo No sentirme triste Y llegar a A ser feliz Toda Toda mi familia Personalmente Yo soy una persona Agricultora A la cual Trabajo con mis padres Y aparte de eso Tengo un localcito De ropa Que si Dios me ayuda Quisiera agrandarlo Para tener Otros recursos más Para mi hogar Soy Diego Por la salud De mis padres Por el futuro De mi familia Voy a cantar Con el alma Del Ecuador Diego Aguilar Bienvenido De mi casa Buenas noches Buenas noches Con todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Venga por aquí Buenas noches Me encanta Se me abre Está con frío Un poquito frío está Pero Turcán También es frío ¿Verdad? También es frío Y también es alto También es alto También es alto Estamos acostumbrados Al frío Estamos acostumbrados Al frío Bueno pero aquí Hay algo diferente Tienes el calor De todo este público Del Ecuador Muchas gracias Muchas gracias Me gusta Tú ya tienes 32 años Y eres un buen hijo Que sigue pensando En sus padres Y tu mayor deseo Pues es ayudarlos ¿Verdad? Así es Así es Mi mayor deseo Es ayudar a mis padres Ayudar a mi familia Y ayudar A todos los que necesitan Me encanta Me encanta De verdad Y estás temblando No No me crees Pon la mano así Un poco de frío No, no seas mentiroso Ponga ahí Si tiembla Se está temblando Está nervioso Un poco Relájese Relájese Muchas gracias Muchísimas gracias También viene del último pasajero No Claro Por el peinado Sí Juanfer Está causando sensación Tu corte de cabello Bueno Entonces de verdad Tiene tremendo ídolo al frente Sí Un tremendo ídolo A la cual lo admiro Me gustan sus canciones Su humildad principalmente Muchas Muchas felicidades Wilson Muchas gracias Y además Que acabamos de escuchar Que dice las cosas Como las siente Bueno Relájate por favor Ok Tome posiciones Estamos listos Muy bien Estoy ansiosa Y sé que ustedes también Por escuchar esta maravillosa voz Él nos interpreta Tres motivos Mucha suerte Gracias De ti no me olvido Que en mi camino de espinas Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Es el tiempo que devuelva la bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Covijando con el mío Covijando con el mío Ya no sigas desquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza Tu belleza Tu belleza Tu ternura Y que sin ti Yo me muero Tu belleza Tu ternura Y que sin ti Yo me muero Muchísimas gracias Jarchi Buena Diego Suerte Muchísima suerte Que viva Tulcán Y de inmediato nos vamos a conocer Al segundo participante Para Widdinson Solo pensaba en el canqueo Con mis panas Hoy me he dado cuenta Que en la calle Nada me dejaba Aquí estoy frente a tu puerta Esperando tu respuesta Y tú no me contestas He podido Ayudarme a vivir Quiereme mi vida Quiereme mi vida Con el corazón Mi nombre es Darwin Rolando Coral Rosero Tengo 31 años Vengo de la provincia del Carchi Del Cantón Tulcán Antes que nada Quiero contarles Que soy un padre soltero Tengo una hija Que tiene 10 años de edad Ella es mi vida Y por el cual he venido A participar En este concurso Lo que yo quiero Es tener un terreno Para poco a poco Con mi trabajo Ir construyendo Una casa digna Donde mi hija Pueda pasar sus días Mi hija se llama Nayeli Coral Para mí Es la razón de mi vida La parte más importante En las cosas que yo hago Ella siempre está presente Por mi sueño Por mi hija Voy a cantar Con el alma del Ecuador Aplausos para recibirte Desde Carchi Y también a Rolando Coral Hola, 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 hola Hola, Yuli Hola, Rolando Un gustazo, un gustazo Muy bien, gracias Igualmente, de verdad Qué gusto Qué elegancia Igualmente Y acorde a la ocasión Claro Muy bien ¿Te imaginabas que iba a ser tu ídolo Widdingson? No, nunca Sabía que estaba de ídolo Pero pues por suerte lo tenemos aquí Un gran artista Reconocido Carchense Con mucho orgullo Me encanta Ay, de verdad Y además ¿Y tu hija ha venido esta noche o no? No, mi hija no vino Ella está en clases Ah, claro Debe estar ya ahorita durmiendo, ¿verdad? Hay que grabar el programa Ahora descansando Pero sé que desde Desde lejos me está dando todo el apoyo, ¿no? Claro que sí Mándale un beso grande Un besazo Para mi hija Nayeli Coral Con mucho amor Me encanta Así que todo tu gran sueño es por ella Por ella y por ella A luchar hasta el final Me encanta, de verdad Tienes un motivo muy, muy, pero muy bueno Así que te voy a... ¿También ha pasado por pasajeros? No, no, nada Yo me corrí ¿Te corriste? Muy bien, perfecto Bueno, ¿estamos listos para cantar? Listo ¿Y encantar al Ecuador entero? Encantar ¿Es un albazo el que te vas a cantar? Un albazo que llega por título Tormentos Muy bien Entonces, a serenarse, ¿de acuerdo? Claro Y a cantar con el alma del Ecuador Los dejo yo con Rolando Y él nos canta Tormentos Mucha suerte ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el Ecuador! Tormentos Tormentos Y penas rasgan Ay, 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 ay Mi pecho Mi pecho Mi pecho despedazado No fuera tan desdichado No fuera tan desdichado Ay, 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 ay Ay, cora Ay, cora Ay, cora Ay, corazón Si pensarás Otra tengo aquí a mi querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Y si tú eres entendida Feliz Quédate con Dios Feliz Quédate con Dios Feliz Quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante Yo ¡Ecuador! Otra tengo aquí a mi querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Y si tú eres entendida Feliz Quédate con Dios Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Excelente participación! Y nos vamos de inmediato a conocer Al segundo participante Para Whittingsong ¡Aplausos! Ojos por donde su onda Sinceros Tienen un rayo de luz Yo veo Mucho más allá Que a ti Yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz Para mi Oscuridad Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Mi nombre es Hugo Zapata Vengo de la ciudad de Tulcán Tengo 35 años Mi sueño es sacar a mis hijas adelante Claro, dándoles un claro ejemplo de superación Porque He dejado media vida Por medio de la música Por la música Y quiero a través de la música Ayudar a la sociedad Para que cambien los cimientos de la sociedad Para que la gente no vea por sí misma Sino por los demás Monserrat es mi primera hija Tiene 11 años Ella vive con la mamá Pero siempre la veo Siempre Pasamos juntos más Los fines de semana Mi otra hija se llama Danielita Ella vive con la mamá Y pues También la veo No tanto como a mi otra hija Pero Yo estoy luchando Por sacarlas adelante Mis hijas son Lo más grandioso Que pudo haberme dado la vida Y Quiero en ellas también Dejar sentado Precedente de amor De ejemplo De superación Por mis hijas Por mi sueño Voy a cantar Con el alma del Ecuador Aplauso para Hugo Zapata Hola Hugo Se nota que vienen de Tulcán Todos bien abrigados Mucho frío La verdad no siento nada de frío Pero La elegancia está primero De los nervios No es cierto Ay que lindo Me encanta Bienvenido Es la primera vez Que estás en un escenario así Pues Frente a tantos millones de ecuatorianos Pues En televisión Es la primera vez Pero en escenarios Pues Llevo mucho tiempo La verdad A ti te gusta el rock ¿Verdad? Ah sí Y el heavy metal Sí el heavy metal Claro que aparte Me gustan otros géneros Como es la música protesta Los pasillos La música nacional Quiero decir La música folclórica La música clásica Me gusta un artista muy versátil Va a estar dura la competencia Dura la decisión Widdingson Bueno ¿Usted ya está listo? ¿Ya entró en calor? ¿Como para cantar? Claro que sí Por supuesto que sí Siempre listo Dos hijitas tienes Me encantaría que les mandes un beso Y les dediques esta canción Les envío a mis hijas Todo el alma En el sentimiento que está forjado en esta canción Y también quiero dedicar con mucho cariño a toda mi patria A toda la gente humilde de mi querido Ecuador ¡Qué linda palabra! Tengo ganas de ti Mucha suerte cariño a toda mi patria Mucha suerte cariño a toda mi patria Mucha suerte cariño a toda mi patria Fuiste ave de paso Y no sé por qué eras hoy Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Tras el de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Aplausos para Hugo Para Rolando Para Rolando Y para Diego Posiciones por favor Un poquito más a la izquierda Muchachos Bueno, soy muy bien acompañada Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer Woodinson? Hugo ¿Diego ¿Diego O Rolando? Difícil ¿Y ahora? ¿Y ahora? No sé qué dice el público ¿Qué dice el Ecuador entero? Ustedes ¿Por qué se inclinan? ¿Quién creen De estos tres muchachos Haría un dúo perfecto con Woodinson? ¿Qué dicen ustedes? ¡Rolando! 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 Se pone muy complicada Porque Los tres han hecho Un extraordinario trabajo Y es muy difícil Y lo siento así Con tanta responsabilidad Porque Da la coincidencia De que los tres Son del Carchi Y la verdad que Si voy a seguir En este concurso Yo quisiera que los tres Vayan, ¿no? Pero es lamentable Las reglas del concurso Deberían cambiar Para la próxima vez Muy polémico Woodinson Tengo 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 Muchas dudas Yuli Y a los televidentes Y a todo el Ecuador Mejor lo digo Lo voy a pensar un poquito ¿Sí? Y voy a dejarme Apoyar por el público Woodinson Woodinson Ya me Ya me asustas De verdad que me tienes asustada ¡Rolando! 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 Mejor Yo creo que Mejor ¿Por quién? Vamos a dar un corte comercial Al final rapidito Y volvemos enseguida Ídolos Segunda temporada Woodinson 099-7593-154 Ídolos Ídolos Cuando en esta noche La competencia Y Woodinson Somos todo oídos ¿Tienes ya tu veredicto? Sí, Yuli Tuve Muchísimas dudas Y Sumamente complicado Tomar la decisión Pero La he tomado Ok Solamente Me he dejado guiar Por lo que he visto yo Y por la respuesta aquí Y por la respuesta aquí De la gente Muy bien Y sigue en competencia El primer participante Que sigue en competencia Es El primer participante Es Hugo Zapata Hugo Excelente Muy bien Contento Muy bien Felicidades Y aquí me queda pues Diego Y me queda Rolando ¿Qué dicen ustedes Si estuvieran en los zapatos De Woodinson A cual eligen? Sigue en competencia Woodinson Sigo teniendo muchas dudas Pero Voy a desearles Primero a los dos Tanto a Diego Aguilar Que es un muchacho Que es muy talentoso Y también A Rolando Coral Que cariñosamente El Carchi Le conocen como Basura Lo quieren Lo conocen muchísimo Pero quiero decirles A los dos Mis queridos amigos Que el segundo participante Que sigue en competencia Es Lamentablemente Tengo que decir ¿Qué? ¿Quién sigue en competencia? Dígalo Woodinson Lamentablemente Ninguno de los dos No entiendo Woodinson Son tres participantes Usted puede elegir dos ¿De acuerdo? Y el próximo sábado Yo presento a mis diez ídolos Con sus dos participantes Y ahí se quedan con uno Para formar el dúo Querida Yuli Tengo que decirte que Lamentablemente Los dos cantan bien Son muy conocidos Y tienen un gran futuro Pero No es lo que estoy buscando Explícanos por favor La semana pasada Vi a participantes Con muchísimo talento Y me dolió muchísimo Ver a algunos Que fueron eliminados Por eso quiero pedir A producción Que me den la oportunidad A uno de esos participantes Eliminados Ahora voy entendiendo Bueno Woodinson Y en cuál has pensado ¿A quién te gustaría Darle esa oportunidad? Quiero escucharlo Quiero mirarlo aquí Quiero que la gente Nuevamente tenga su oportunidad De volverlo a ver Me ha venido muy polémico Esta noche realmente Woodinson Quiero pedir a la producción Por favor Que le permitan nuevamente Estar en este escenario A Elian Rivera ¡Elian Rivera! ¡Ok! ¡Excelente! Un muchachito también Que tiene muchas, muchas oportunidades En la vida Muy buena voz Y bueno Yo no sé Si eso es posible Si me confirma producción Ok Correcto Me informa producción Que si eso es lo que está pidiendo El ídolo es correcto Woodinson Tendrás el próximo sábado La oportunidad De escuchar cantar A Elian Junto a tu elegido Esta noche Así que pido un fuerte aplauso Para los dos Excelente trabajo De verdad muchachos Así que Buen viaje hacia el Carchi Gracias Que síganos éxitos Woodinson Esta noche Realmente nos ha sacado De esquemas Pero bueno Hay que respetar también Las redes sociales Están volviendo locas Todos sus comentarios Son bienvenidos Está bien Él quizá quiere Yo te entiendo Encontraste en el primero Algo que te gustó Como para formar el dúo Y viste a este muchachito Que te impactó Y quieres ver también Si podrían hacer algo interesante Sin desmerecer el talento Que tienen los otros dos Ok El próximo sábado No se lo pueden perder Porque va a ser un programa Un programa de eliminatorias Tendría mis 10 ídolos Aquí en competencia Y por supuesto Tendría 20 de mis preseleccionados De los cuales 10 seguirán en competencia Formando los dúos con los ídolos Y 10 quedarán eliminados Tremendo programa No se lo pueden perder El próximo sábado Una linda semana Los quiero mucho Ecuador ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Un aplauso para ustedes ¡Buenas noches Ecuador!